Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora, los sábados a las 12. Canal 9. Mi nombre es Eduardo Escobar. Represento a la región de la Quebrada de Humahuaca. A 40 kilómetros aproximadamente de San Salvador de Jujuy comienza la Quebrada de Humahuaca. Son 170 kilómetros que ha sido declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En ella tenemos atractivos muy importantes que se ubican, por ejemplo, en pueblos como Humahuaca, Tilcara, Purmamarca. Pero fundamentalmente hemos venido a esta feria para promocionar los pequeños pueblos que tienen una modalidad de turismo que llamamos de base comunitaria. En ella ofrecemos las actividades propias de las comunidades originarias de estos pequeños pueblos. Como por ejemplo, todo lo referido a la agricultura, a la ganadería. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto, te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9.